antes de comenzar agradecer el apoyo a nuestros miembros del canal que vídeo tras vídeo día tras día siguen apoyándonos rosendo rellana agustín joan más jones ph y peter wellima muchísimas muchísimas gracias por vuestro apoyo hola a todos cómo estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nueva starfield continuamos nuestras aventuras aquí con el bueno de navar y sus nuevas pintas ya que no sé en qué momento encontramos este trajecillo y me ha hecho gracia aunque está un poco sucio el chalequillo pero me ha hecho algo de gracia y he dicho venga vamos a llevarnos lo bueno antes de comenzar agradecer como siempre el apoyo que brindáis al canal agradecer que vídeo tras vídeo pues estéis ahí y sinceramente que espero que os esté gustando y que lo estoy pasando pues aunque sea un poquito pues pues poquito bien no que estéis disfrutando aunque sea un poquito yo ya con eso me veo contento me estoy poniendo un poco nervioso porque estoy viendo un símbolo que es este símbolo que parece que es la nave desde cuando marca la nave en él en lo del reloj ostras igual lleva ahí desde que empezó el juego y yo no me ha dado ni cuenta bueno antes de comenzar vamos a ir a hacer la misión de la mantis ya que me habéis insistido en vídeos anteriores me dijiste y puedes hacer la mantis me habéis dicho recientemente varias cosas en el último capítulo por ejemplo rose me dijo pacífica no pacífica porque he dicho pacífica como como se llama el sitio este ostras pacífica pacífica así nos vamos a ir a ciberpunk ahora paradiso eso me comentaste algo de paradiso también iremos a paradiso no sé si en este capítulo pero bueno me pasa como en skyrim tengo la de dios de cosas que hacer es que estos juegos son alucinantes ojo que no hay presa ninguna pero si tranquilos tranquilas de verdad que iremos visitando cositas hoy vamos a hacer la misión de la mantis pero antes de hacer la misión quería enseñaros una cosita del tema de las armas que os comenté gracias francisco por confirmarme en el vídeo anterior el tema de las armas porque es que yo tenía la mosca detrás de la oreja de que de que este prefijo es que no sé cómo llamarlo este prefijo de calidad que tienen las armas pues significaba algo vale si bien nosotros al principio del juego encontramos las armas sin ese prefijo pues vemos que va subiendo el daño por ejemplo este a este arma sin ningún prefijo creo que eran 40 y para prueba un botón perdón tengo la garganta yo ya para qué decir nada entonces para prueba un botón de que tengo dos vale y como veis las dos tienen cero modificaciones pero en este caso cambia ese prefijo refinado calibrado hay avanzado hay superior vale va por niveles por ejemplo a mí me han empezado a salir refinado y calibrado hace poquito me han empezado a salir en las tiendas y demás si bien yo tengo ya nivel 28 me parece que es porque sabéis que fuera cámara pues yo he ido ajustando un poquito el personaje cosa que no creo que haga mucho más ya al margen de preparar el tema de vídeos de naves y vídeos de de asentamientos ya creo que no voy a no voy a subir más niveles a lo mejor subo alguno fuera cámara pero no creo que lo haga porque más o menos los las cositas que yo quería tener el personaje que era lo de lo de seguridad lo del sigilo demás ya lo tengo entonces no necesito más que nada para el gameplay de acuerdo entonces ahora es nada más que quería enseñaros esto que efectivamente al margen de las modificaciones que nosotros cuando le pongamos por ejemplo mirar este mac pulse que conseguimos tiene lo de modificado pero porque lo hemos modificado vale simplemente si no tuviera ninguna modificación pues pasaría como el cortador de heller que pone cortador de heller y punto pelota vale entonces yo quería pues eso que lo vierais vale he dejado a lola y a rita las he dejado porque me he dado cuenta que ya llegado a este punto las armas básicas en cuanto a daño no no ya no hacemos nada con ellas vale entonces bueno no me voy a enrollar más vamos a entrar en la nave vamos a modificar ese ese rifle ya que quiero llevarlo aunque sea con el silenciador no sé si le pondré poner muchas cosillas perdóname Sam está bien estar de un lado para otro la logia es una lata oye me alegro a ver vamos a ponernos la que queremos que es esta vamos a meterle lo primero el silenciador que sabéis que tenemos bonus silenciador vamos a ver si le podemos cañón cañón largo puedo ponerse los signos otras madre mía aumenta la precisión el control de retroceso y al alcance pero reduce la velocidad al apuntar con la mira bueno tampoco es que necesite una velocidad del horror porque este arma lo vamos a utilizar como francotirador para abrir combates tema de láser tengo neón sí bueno nos sube un montón la la precisión pues también por qué no la óptica la óptica le puedo poner esta esta que es marca marca a los enemigos al apuntar marca a los enemigos ah vale es esta que los pone de color amarillo es posible ha habido algo que nos ha bajado el daño no tenía 100 de daño este arma ha habido algo que nos ha bajado el daño imagino que ha sido silenciador vale y mira telescópica que hace un aumento por dos vale voy a utilizar esta aunque lo de marcar a los enemigos me mola sobre todo para planetas con condiciones climáticas toca pelotas nunca mejor dicho porque que no vemos un carajo básicamente a ver cargador cargador estándar táctico eso no podemos el candel este si podemos que hace que esta munición alberga químicos en la punta que arden al impactar interesante uranio empobrecido no podemos estas ya no podemos necesitamos subir un poquito más pero ya os dije que el próximo punto bueno sinceramente no se que os dije pero sinceramente el próximo punto creo que va a ir a los trajes ostras tu antimonio antimonio creo que el antimonio no lo he visto en mi vida vamos a poner el candente que nos viene bien creo que esto no puede ah si si puedo gatillo sensible puedo poner gatillo sensible cuanto nos baja la precisión ah bueno un 0,4 ostras pero ya no puedo ponerle más nada nada pues gatillo sensible nos sube la cadencia un 2 2.0 bueno 2 puntos si pues venga vale ya veréis como siempre me pasa igual me preparo un arma le pongo todas las pijaditas posibles y al poco tiempo pum un arma de similar pero con calidad en plan morada amarilla sabéis no a lo que me refiero ya verás como es que es que lo estoy viendo venir no pasa nada ahora te vienes conmigo por cierto Andrea no modificar vale esta va a ser Lola esta va a ser Lola porque los más antiguos del canal eh Fallout 4 sabéis que yo tenía a mi Lola y a mi Rita maravillosas vale pues si vamos a llevarnos esto así tal cual eh Andrea algo si me necesitas te quiere venir conmigo por fin ya tenía ganas igual esta misión debería hacerla solo no se no tengo es que no tengo ni idea de que va la misión vale sinceramente se que cuando me lo dijisteis me dio por mirar en Youtube puse no se que la mantis y vi que había tantos vídeos que dije no miras nada no te spoiles así que imagino que es una misión bastante curiosa eh vamos a dejar esta aquí pero si ah y ahora me pone aquí 100 curioso en verdad tiene 99,9 eh vale pues entonces me llevo a Lola me llevo la escopeta esta que al final no la probamos bueno escopeta si es una escopeta nos llevamos esta escopeta y nos llevamos el fusil que de verdad muchas gracias Francisco eh porque no tenía yo conocimiento de este arma y en el vídeo anterior en los comentarios pues nos puso el compañero que estas armas eh por ejemplo hay una tienda en Neon donde se fabrican o donde se comercializan eh me dijo el fabricante perdóname no me acuerdo el fabricante igual lo pone en el arma que suelo ponerlo pero en este caso no pero bueno nos dijo el fabricante también y que son armas eh tipo railgun y a mi me molan un montón y tenemos también por ahí una pistola vale tengo yo por aquí en la en la Voltor Price tengo por aquí un montón de armas y tenemos por aquí también la pistola vale y fijaros el pero bueno ya la probaremos más adelante ya sabéis que vamos a ir probando eh tengo el inventario bien vale la misión nos decía que leyéramos algo una tabula eh lee la tabula del puesto secreto eh no tengo ni idea de esa tabula en que momento yo la cogí no aquí no va a estar en notas eh imagino que pondrá algo de tabula puesto secreto o algo así pondrá madre mía las cosas que tenemos por aquí paradero del alijo no protocolo rescate anda que si ahora ahora me desecho de la tabula esta ah mira puesto secreto tiene que ser esta lealtad hacia la tripulación lo entiendo pero al diablo con eso suplica toma prestado roba mata para llegar a de nébola 1b intentamos abrir un puesto secreto es una oportunidad única si no eres aquí te arrepentirás el resto de tu vida es esto si vea el puesto secreto de nébola 1b de nébola 1b y esto está ahí va ahí va tú vamos a tener que dar vamos a ir a olimpo de olimpo a boli a bolai no si algo así es no pueda no hay alguna manera no hay ninguna manera no de que yo pueda marcar una ruta o algo así que yo sepa cancelar ruta no pero como como pongo yo una ruta no no lo se vale pues paranáe pues salto venga vamos para allá del tirón iba a cortar esto pero igual nos encontramos con los pesados de turno espera 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 ya os tenemos perdonad que está todo aquí todo el poder aquí a tupe perdonad me han reventado el escudo ya tío vale perdonad motor gravitacional mejor va a pasar motor de salto fuera de servicio objetivo ya no tienes más cuidado ahí va gira ahí va perdonad por eso están fuera de servicio vaya baño se han llevado los muy cabrones bueno su suelo de siempre por querer cobrar tan pronto para la próxima tu escabullete no nos vayan a matar a la gallina de los huevos de oro porque la recompensa por tu cabeza va en aumento cada día si nos interesa que así sigas vale vale vaya castaña de naves que llevan esta peña tú si son son como la Frontier son modelo Discoverer venga porque me han pillado con las bragas bajadas vale estaba poniendo todo ahí a ver que tenéis titanio va me lo voy a llevar todo me han pillado con todas las cosas sin poner todos los puntos de energía y nos han puesto finos de todas formas los cazarcompensas estos son de nivel 12 siempre me salen de nivel 12 pero meten bien ahora si bien no tengo energía suficiente para meter a escudos a tope vale pues vamos a seguir con el salto si salto desde aquí vamos a grabar si podemos ir ah no vale pero márcamelo tío de nebola ahora tengo que ir a volai volai es el sistema de neón pero bueno hoy no nos vamos a parar en neón obviamente a ver cuidado a ver si vas a saltar contra el planeta deje deje allá adquiere el poder madre mía también hay aquí cositas en volai todo correcto todo correcto le damos la bienvenida a neón gracias me encanta subir niveles cuando hago nada jeje vale bueno aquí está el el sistema volai el planeta ¿cómo se llama el planeta? volai alfa por cierto vamos a explorarlo a escanearlo que si no recuerdo mal creo que es prácticamente todo agua no sé si habrá alguna franja de tierra la verdad que nunca nunca me ha dado por mirarlo pero bueno y neón pues es la ciudad que hay aquí que es como una especie de estación ahí encima del agua bueno ya la veremos ¿vale? hoy no tenemos ¿qué es esto? bueno nos marca cositas hoy no venimos aquí hoy lo que vamos a hacer vamos a subir un puntito el último nivel que subí yo fuera de cámara ya os digo que no voy a subir mucho más lo puse aquí en balística para ir haciendo un poquito más de daño y ahora mismo pues persuasión por ejemplo sí que es lo que dije que iba a poner y ya os digo en próximos ya vamos a poner aquí un par de puntitos porque el traje este mola un montón pero ¿sabéis? no sé me gustaría poder modificarlo no podemos modificarlo que recordemos que llevamos el traje de constelación que conseguimos en la logia ¿vale? vamos a ponernos aquí un puntete oh fíjate y luego un 50% a ver si así nos es un poquito más cómodo el tema de la persuasión que la verdad que nos cuesta mogollón vale vamos a saltar ponemos rumbo marca de nebola y ojito que vamos a saltar a lantana que es nivel 30 obviamente estos sectores no los he visitado en mi vida ¿vale? que quede claro bueno yo estoy viendo que no puedo ni verlo me refiero me refiero ya no en esta partida sino en su día cuando yo lo jugué ¿vale? vamos a ver el día de los saltitos vale lantana que tenemos por aquí nimith freestyle vale simplemente es una nave que está por aquí 40 puntos de experiencia vale maravilloso como siempre ya que estamos por aquí aquí tenemos un puesto científico un puesto civil aquí suele haber vendedores ¿vale? en los puestos civiles vendedores bueno normalitos y aquí que tenemos cloro cobre níquel hierro madre mía tiene un montón de cositas y este sistema ah fíjate este planeta este es un planeta de estos que me gustan a mi explorar aunque tiene fauna y flora marginal que no sé a qué se refiere igual es muy básica o igual más bien que hay poca ¿no? sería lo suyo pero fijaros aquí hay un montón de cuando tienen los puntitos es porque tienen zonas de estas marcadas ¿vale? zonas marcadas dentro de del planeta si os dais cuenta y he encontrado eso sí recuerdo haber encontrado cosas en en planetas con nombres en plan ¿veis aquí? son muy normales instalación robótica no sé qué pero he encontrado sitios explorando por eso en esta partida he decidido no visitar ciertos sitios para hacerlo con vosotros donde hay cosas con nombre propio ¿sabéis? ¿sabéis? la factoría Pepe por ejemplo y dices ostras ¿cómo que Pepe? ¿qué quiere Pepe? vamos a ver a Pepe pues ese tipo de cosas que prefiero verlas con vosotros ostras mira tenemos a Porrima cerca vale pero vamos aquí oye pues igual de vuelta bueno señorita me quedo hasta las tantas lo vamos valorando ¿vale? no fijas estar enfadado conmigo sé que soy empachada discutí que en la tierra la gente nada salto completado ¿deemos hacerlo por diversión? pero supongo que les funcionaba porque solo vivían en un planeta y eso no mola nada un día de estos recuérdame que te cuente la historia de solo Monkó y sus aventuras astronómicas vale era por probar siempre que llega un sistema de esos que están llenos de de asteroides destruye unos cuantos para ver si hay algún metal ahí no quería cogerlo bueno nada hierro vale de acuerdo vamos a ver de nébola 1b perdón helio agua cobre hierro esto es plomo uranio plata oh plata ostras pues tiene y mira tiene también madre mía es un planeta de estos chulos nosotros tenemos que ir al puesto secreto es un planeta de estos explorables a ver el sistema calcinante gélida esto es un gigante gaseoso atmósfera ligera congelado atmósfera ligera igual este también es interesante a ver no no hay agua agua bueno si si hay agua agua química ostras pues igual también es interesante ese explorador vale pues vamos a aterrizar vamos al puesto secreto este que serán espacistas de la la como se llama la frota carmesí explora la madriguera esta preciosidad ahora bien explora la madriguera de la manta ue veo casco rojo por ahí veo casco rojo estos van a ser porque me pica la nariz siempre que llevo casco y no puedo quitármelo para rascarme la madriguera de la mantis es nuestra 5 4 largo de aquí cállate ya venga ha llegado tu hora pesado ostras ese era de mucho nivel eh míralo bueno mucho nivel nosotros somos nivel 29 pero son espacistas y están protegiendo la guarida de la mantis que es la mantis pues ni idea os puedo decir lo que es el insecto pero no sé que es cartucho una equinox normal paso oímpicamente esta misión me la vieron hace horrores lo que pasa que bueno como lo vi ahí en en misiones secundarias pues digo ya la haremos pero como me habéis insistido bastante pues digo venga ¿por qué no? anda mira una remachadora tú ya os digo que no es nada del otro mundo ¿y esto? hola ¿ya te has cansado de perseguirme? si ese es el que estaba huyendo de nosotros ¿y no hay nadie más? eso abrirá este me caería ¿no? toma ya créditos calibre mira una lawgiver normal 40 ¿veis? en fin maravilloso a ver ese traje técnico reduce el daño en el frío de los enemigos robóticos antiséptico y reactivo vale 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 no para vender basura ¿andré ya? ¿pero esto qué es? unas instalaciones supongo que las habrán invadido esta gente cuidado 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 ¿quién me está viendo? ¿alguien me está mira, mira digo, si me ha parecido ver algo por ahí que se movía madre mía me estoy quedando ronco otra vez no me lo puedo creer tío yo es que no salgo de una y me meto en otra con la garganta asoma la cabecita bonito ahí dos más claro eso era nivel 30 eso era nivel 30 pero le hemos metido matarile de un tiro en toda la jeta toda la cara para los de la LOXE qué chiste esos chistes ahorroteros a partir de ahora sé que me estoy dejando muchas cosas Andrea ya lo sé que tú te querrías llevar todo pero es que no sé lo que voy a encontrar aquí dentro igual no me quiero petar el inventario antes de entrar a ver vamos a ver si el de nivel 30 tenía algo interesante este no es el de nivel 30 creo era este señor y cartucho kit de emergencia qué es un kit de emergencia es un botiquín ¿no? estoy yo haciéndome no puede ser kit de emergencia los botiquines tochos ostras sí los botiquines tochos pero hay otro botiquín este el de traumatismos este es más tocho todavía ¿no? 7% y el otro ¿cuál era? este es un 4 este es un 10 ah este es el tocho tocho vale interesante que yo en mi partida me quedé en nivel 30 o por ahí o sea que vamos a empezar a ver cosas que yo no he visto en cuanto a equipamiento y demás no sé si se habrá algo interesante por aquí pero por si acaso historia de dos ciudades rapsodia de una noche de viento vamos a llevárnoslo no sé que son pero bueno igual aquí dentro ya me conviene apagar la luz me conviene cambiar de arma pero bueno vamos a ver que tal la remachadora me voy a poner esto en el 1 eso es tengo esta en el 1 esta en el 2 y esta aquí vale he visto una luz ¿cómo? obtener más información de la madriguera explora la madriguera ostras pero se ha visto una luz ah vale está ahí detrás ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿qué? León Boclein o Boclein llega a la llegada a la madriguera mamá es la mantis no puede ser pero si la mantis es un cuento de viejas para que los piratas no se pasen de cafres supongo que es posible nunca contaba de dónde había sacado su fortuna y se las apañaba como nadie en cualquier lado hay mucho que asimilar ¿cómo? o sea que la mantis es una persona vale esto se pone interesante y alguien que daba caza a piratas he entendido si he entendido bien vale pues tendré que estar atento por si hay más cositas de estas para leer para escuchar vale por ahí hay alguien más con cuidadito tranquilidad que ya visteis que en el capítulo anterior he subido dificultad traje espacial de exploración astral ten cuidado vale con esta arma vamos bien de momento hay armas muy tochas vale porque hay armas muy tochas en el juego yo lo sé pero pero también sé que me encantan las armas del aredo ¿os lo he dicho muchas veces? sí, ¿verdad? coachman hereditos cartucho vale eh ch 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 eh eh no, no puedo quitarlo de ahí ¿qué es esto? una revistita la verdad que nunca me he encontrado revistas en dentro de taquillas ¿qué es esto? más bien león ya falta poco sé que ha sido difícil los ropajes de la mantis han sido una pesada carga pero puedes hacer mucho bien los espacistas y los piratas necesitan a quien temer alguien que les ponga en orden que les enseñe que no pueden cruzar ciertas líneas sé que eres capaz lo sé estate atento centrado solo un poco más ostras, que bueno o sea que tenemos aquí a una super heroína algo así ¿no? qué bueno ostras, no me digáis que será una especie de compañero de estos secretos hiper por el juego porque algo he oído de que hay como compañeros secretos pero no tengo ni idea eh no, no si no es eso no me lo digáis ¿vale? por fin os lo agradezco ¿por qué no me ha matado un tiro? ostras, ¿por qué me estaba marcando esa tía? no sé por qué hay veces que no mete críticos no sé si es porque me habían medio detectado darme cositas darme cositas ostras, igual tenía que haber venido aquí bastante antes para equiparme porque madre mía que de cosas salen aquí a ver una noventa y nueve está mal un montón vale León Boclein Sig Semper Tirannis me reuní con el abogado e iba con ganas de juerga pero muchas el testamento envidio fue emotivo mamá y yo llevábamos años sin hablarnos mamá no tenía buen aspecto pero seguía siendo mi madre igual de rara loca e incomprensible hasta me sorprendió que aún recordara que tenía un hijo fue duro escucharla conmovedor casi pero luego hizo de las uñas ni un crédito de herencia hasta que encontrase su base secreta en Tenebola 1B y no termina con un te quiero o estoy orgullosa de ti de eso nada Sig Semper Tirannis estaba siempre igual venga a repetir una y otra vez esa majadería en latín gracias mamá muchísimas gracias madre mía o sea que tu madre estaba un poco colgada Sig Semper Tirannis curioso yo conocí algo parecido pero que terminaba en Fidelis a ver que tenemos aquí amante pano ¿qué? ¿pano qué? pano panóptico ¿esto qué es? esto es una combinación experimental de los estupefacientes reconstimulante e infantería alfa 40% de daño a distancia 35% de la precisión y menos 50% me cago en todo ostras es que estas cosas macho son las que me llaman ya hemos encontrado varios de estos varias combinaciones y son muy bestias o sea muy bestias imagino que el tema es que te harás adicto al instante aquí tenemos este arma pero bueno me gustaría encontrar una mejorada pero me mola un montón este arma ya la probaremos en su momento ¿vale? pues el tema de de los potenciadores vamos a dejar de llamarlos drogas aunque son lo que son pero esos potenciadores dan ganas de de ponerse también el tema de de fabricar los mejores de los que fabricamos para poder fabricar ese tipo de cosas porque ostras lo que pasa es que no me suele ir a mi el abusar de ese tipo de productos vamos ya digo imagino que es que uff los ruidacos de este sitio me imagino que te harás adicto a la mínima oigo voces a veces como de una megafonía o algo así estos no los he matado yo ¿había algo de valor? sí dinerito dinerito plata de de browlight bueno eso no es malo porque eso nos quita daño vamos a grabar uy perdón tengo la tablet por aquí encendida ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tengo? ¿por qué se me ve tanto? ¿por la luz? tengo ahí las estas de sonido muy altas soy tan muerto brincao me ha lanzado el arma tú míralo está aquí he visto me ha lanzado el arma le hemos reventado la mochila a ver que tienes traje navegante refinado reconocimiento grendel casco graviplas no yo os digo no me quiero llenar de cosas igual luego a la salida nos llevamos todo lo que podamos un laugiever modificado no me quiero dejar nada nada interesante me refiero a Andrea por cierto le he puesto un no va no sé qué un rifle de estos que no matan vale porque una de las cosas que me he dado cuenta de llevar compañeros es que hay veces que ellos matan y no nos llevamos experiencia no sé si es un fallo o está bien hecho porque en teoría se deberían de llevar ellos la experiencia cómo molaría tener compañeros con experiencia propia y habilidades uy no te da pum otro que le he petado la mochila ahí va ahí va a ver el depósito esta vez no ha sido lo ves ha sido el juego me ha pegado un trallaco ahí guapo venga asómate ostras ese se ha ido corriendo viene otro viene otro no se van se van no te cruces amigo venga por aquí madre mía que peña más cobarde oye si hay un huevo hay un huevo de peña hola pero me puedes dar oye por ahí abajo están a leches a ver por favor te voy a poner la escopeta quiero probarla que está pasando tío igual se están pegando con la la mantis esa o que igual el chaval estoy pensando igual el chaval porque supuestamente la madre ha muerto ¿no? igual el chaval ahora es la mantis ¿sabéis? se ha encontrado la base me cago en los muros invisibles toma aquí tenemos dos siempre para ir ah fallo no me vendréis por ahí ¿no? pero me ven muy rápido con el silenciador tío no lo entiendo me ven súper rápido madre mía que se está cayendo la que se está cayendo uy va otra vez muy invisible ¿qué te pasa? arde 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 venga voy a acabar con tu sufrimiento me da mica nos los hemos cargado todos ¿y con quién estamos luchando? tío bueno espérate que igual hay alguna que igual se estaban pegando con alguna sanguijuela ¿eh? ¿qué onda que no he llegado yo a sitios que están ahí a tiro va va granada de todo no sé qué luego entras y resulta que se han estado pegando con una sanguijuela y ves la sanguijuela muerta y dices ¿habéis liado todo esto por una sanguijuela? y sí muchas veces es así vale visión los botiquines nunca sobran por muchos que tengamos el botín el botín de la victoria con suerte valdrá algo bueno me mató por aquí este no lo marca mira mantis revelada vale aquí tenemos munición granada un A99 calibrado y explorador ojo y otro mamá mamá la mantis no puede ser pero si la mantis es un cuento de viejas para que los piratas no se pasen de café supongo que es posible nunca contaba de dónde había sacado su fortuna y se las apañaba como nadie en cualquier lado hay mucho que asignar te desvalijan la nave contigo dentro vale ese audio es el que habíamos encontrado al principio si no lo para a ver un momento el arma ese que hemos pillado vale pero no tiene no tiene más daño como es posible o sea yo he visto este arma sin ninguna modificación ni mucho más daño no entiendo por qué no sé igual igual es que se le puede poner semiautomático o alguna historia rara y por eso yo recuerdo haberlo visto con bastante más daño con cuidado ahí hay más gente ¿qué ha sonado? ¿ha sido tú Andrea? ¿qué suena? ¿qué ha pasado? madre mía la que he tirado con la escopeta ¿qué ha pasado? ¿qué he petado? ay no sé qué ha petado madre mía y sigue habiendo algo me ha sonado a me ha sonado a robot o a torreta pero tío ¿eres tú la que hace tanto ruido sandre ya? me estás poniéndome nervioso tía os juro que oigo cosas me está marcando por ahí sí tío hay un robot por ahí hay un robot porque le estoy yendo a andar un poco de gente hay ahí ¿no? venga que solo me queda una bala me cago en tu padre no me he dado cuenta no me he dado cuenta me quedaba una puñetera bala nada más está el otro por aquí no me he dado ¿te daré a través de esto? bueno si te asomas me lo ahorras chuta pues no le he liado de milagro un segundito perdonad no le he liado de milagro porque antes he visto eso y digo le meto un tiro aquí anda que si lo mato igual no es el hijo igual es un un rey me da a mi que va a ser el hijo pero bueno vamos a hacer asignación automática para agilizar un poco esto vale vamos a poner esta a ver si tenemos alguna vale estas son solo para este aquí esta ahí y bajo esta de aquí munición más munición regulador de microsegundos que no sé para qué es fabricar algo obviamente y toma ya ostras que buena fusil de caza de la vieja tierra 70 de daño si bien tiene menos ah bueno es que es calibrado bueno habrá que probarlo también me gustan mucho las armas me gustan muchísimo a ver tú que tienes comunicación entre que es eso comunicación entre espacistas llamando a todos los espacistas sabéis quienes sois porque así nos llaman ellos ¿verdad? los que están al mando los que nunca nos han respetado el colectivo freestar las colonias unidas incluso la flota carmesí y eclíptic nos ven como aparias inadaptados escoria espacial que campa por sus sistemas colonizados ¿y sabéis qué? a lo mejor es cierto ¿pero qué más da eso? somos tan importantes como ellos merecemos cuanto merecen ellos muchos habéis viajado por todo el firmamento habéis visto edificios vacíos laboratorios fábricas están esparcidos por ahí abandonados tras la guerra colonial ¿y los demás? los demás los codician se apropian de ellos y de todo lo que albergan ¿se lo vais a permitir? ¿vais a dejar que se salgan con la suya? porque yo no yo quiero mi parte y no sé vosotros pero estoy dispuesto a luchar por ella vale interesante ¿los espacistas estos también se consideran como una facción o algo así? vale bueno bueno ahora tiene nada más vamos a ver ¡uh! lobo gélido habla con Libey Libey no sé si se dice sinceramente cartucho créditos tranquilo ¿eh? tranquilo no hagas ningún movimiento extraño ni cosa rara si se mueve o hace algo raro ya sabes granada otro de estos león ¡ostras! ¡ala! perdona te voy a dejar tiempito hola ¿por qué no se oye? torretas torretas mamá ¿por qué narices? esto parece una broma de mal gusto tengo que salir ay madre madre mía se le ha cargado las torretas de su madre madre igual es que eras un poco ¿eh? no sé a lo mejor no vale yo pensando que ese era el hijo pues no vete tú a saber quién es dame un momento ¿eh? majo madre mía que aquí es que aquí consigues de todo ¿eh? dios luego tendremos que hacer limpieza andrea me da a mí que si voy a hablar con esta muchacha o sea muchacho nacimiento me da a mí hay otro muerto tereritos potipin ah vale quiero suponer que ya estaba muerto cuando hemos llegado porque estaba esta gente muy tranquilita así que voy a grabar hola ¿quién eres? Libby no quiero eh hacerte daño este lugar estaba lleno de trampas trampas por todas partes las he quitado pero este pasillo es demasiado peligroso ¿ves? parece normal das un paso y ¡pam! te atrapa y para cuando las puertas se abren nunca queda nadie en pie vale ¿pero este este es un espacista o quién es este tío? ¿cómo te has ocupado de las trampas? lo siento pero no si te lo cuento ya no te serviré son ingeniosas costó muchas vidas resolverlo vale sí yo creo que es espacista eh parece que este lugar os ha hecho trizas ¿eh? es verdad muchos de mis compañeros están muertos y este pasillo es el peor pero lo he averiguado hay letras en el suelo vale es una cuadrícula tiene que deletrear algo pero hay muchas palabras o frases cortas buuuu este tipo de de misiones suelen ser complicadas o de puzles si usa letras o palabras porque seguramente esté en inglés vale así que tenemos que tener eso en cuenta a ver eh ¿cuántas palabras habéis intentado? cinco seis es difícil encontrar voluntarios de verdad que pensaba que lo tenía con yo mantis pobre Fred bueno eres maldesto de lo que pareces ¿por qué siempre me dicen lo mismo? ¿ves? he sido útil ¿vas a dejar que me vaya? o mejor puedo ayudar conozco estas trampas sé como piensa la mantis esta deja que te ayude y dame solo un poquito del tesoro que hay dentro puedes fiarte de mí obviamente espero que sepas que no te puedes fiar de él ya uy se me ha ido ¿de verdad esperas que confíe en ti? puede que confiar sea decir mucho nos necesitamos así que usémonos y cuando el trato ya nos sirva ya decidiremos entonces voy a darle una oportunidad Andrea sabes que yo soy así te adiciono a mí morirás has hablado como los espacistas no te arrepentirás ya esperaré aquí y bueno buena suerte vale no te pases un pelo te aviso voy a grabar o sea enemigos no va ah mira ahí pero no hay ni una pista ni nada tío vale ya no podemos ya no podemos utilizar eso vamos a buscar alguna que solo valga en la de fuera que para tocar las narices no va a haber ninguna gracias muy amable igual me tiro aquí un rato vamos a ver necesitamos esta no esta y esta y esta vamos a ver que tenemos por aquí esta va a ser chunga ya os lo digo esta va a ser muy chunga vamos a ver ponemos eso así ahora tenemos una de dos ya le he cagado ya le he cagado vale dame un segundito uff dios madre mía lo que me ha costado a ver desactivar torretas interesante pensaba que iba a haber alguna pista nunca he tenido paciencia para los sistemas informáticos ya pues aquí como no la tengas amiga no pasa nada ah ah pringao o sea solo tenía que desactivar lo del ordenador ese vale vale igual había un puzzle y me lo he cepillado así que maravilloso eso que nos lo hagamos minas yo no uso minas yo no uso minas vamos a utilizar eso a ver 3 3 3 3 3 tú lo pongo por aquí aquí está aquí no hay ninguno este y luego es una que recta no lo pongo en otro lado no entonces ese no me interesa esta y luego esta si vale no puedo cerrarte la puerta como la leche no estás ayudando mucho eh amigo yo te aviso que tienes aquí otra remachadora madre mía con la remachadora ahora me van a salir por todos lados no quiero de eso el queso igual lo necesito para hacer alguna receta por ahí ostras me come la puerta me come la puerta ostras te lo sobrecarga como un tono ¿dónde vas? vaya tú chico que la gente diga hola hola entre ella transparente si por favor ostras si la tengo ya llena de trastos a la pobre le puse este arma lo que os dije porque este es un arma no mortal y así la experiencia me la llevo yo toma esto toma ¿por qué he cogido una solstice tío? es que pesan es que pesan es que pesan la de Dios 7 7 venga el momento así ella muy bien ella puede cargar algo de peso extra porque le puse el traje que teníamos nosotros que tenía un poquito de peso extra y parece que no pero se nota mira pavo como me detecten por tu culpa te meto un tiro y me quedo tan a gusto te aviso que con los piratas tengo yo paciencia la justa que aún así no te aseguro que no te vaya a pegar un tiro cuando acabes ya te lo digo voy a probar el otro la madre que me parió la madre que me parió la escopeta esta vaya trilladora de arma ostras no tenéis nada todo para el ganador ¿no? sí pero este 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 no tiene nada que no me sigas tan de cerca coletas es que le estaba oyendo ala va a chatarra hermano ¿dónde vas? no me la juegues ¿eh? digo que aquí entra y me cierra la cuerda madre que grado la mantis gracias ahora el tesoro de la mantis será mío será espera apágate apágate vale pues chico eres un pringao tú solito en fin mira que le he visto salir corriendo pensaba que iba a ser al revés el tema y me iba a dejar fuera y se iba a meter aquí dentro aquí tenemos un ascensor me da mi que es para salir al exterior porque salir al interior es difícil ¿eh? cachondo Alex en fin está vibrando mucho el móvil que se espere quien sea por favor una nave una nave nos podemos llevar una nave de aquí parece algo parece Deimos si parece de fabricación Deimos no puedo interactuar con nada aquí tío león lo has conseguido estás aquí la madriguera ahora te verte debe dentro hallarás todo lo que necesitas para ser la mantis de lo mío no he sido no he sido la mejor madre y en mis últimos días desearía ser una mejor mantis pero si has matado a tu hijo con las torretitas desgraciada madre mía madre mía autocríticos ¿lo habéis visto? ¿este arma tío? no veo 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 que me revientan pero todo crítico mete este arma eso sí es lenta pero más no podemos pedir madre mía que pedras que mete el arma de las narices tú es que yo creo que todos los disparos que hemos dado directos eran críticos macho pero señoras se ha cargado usted a su hijo esto que es la vacueva o que no guardes el arma cartucho no tengo una ganas de ir a ver esa nave pero igual sí que tenía que haber venido antes a no ser que sea alguna nave con alguna cosa especial no creo yo que nos vayan a jajar mucho mira otra puerta molona de estas oye podemos utilizar esto como base personal no creo compuesto proteínico ah pero esto es comida aquí hay sangre ¿por qué? ¿por qué es sangre? ¿qué es eso? no sé qué es eso como un monolito ahí en medio eh ordenador eh te lo has ganado primera baja acerca de Lyon a ver tierra quemada advertencia alerta de administrador cierre de la sesión de este ordenador el proceso tierra quemada ha detectado tres documentos sin cerrar aviso tiene una hora para hacerlo si no los permisos de administración se anularán eh te lo has ganado Dorian Dorian o Dorian no sé cómo sería eh habrás pensado que estaba mal de la cabeza de la cabeza pero ya todo cobra sentido ¿verdad? de toda la gente a la que podría haber elegido sé que tú desempeñarás el papel de la mantis como nadie en estos ordenadores encontrarás su historia lo que es hoy lo que es hoy no es lo que ha sido siempre cuando leas eh a la primera mantis no seas muy crítica con ella era una época complicada y antes de pasar el testigo reconoció que la mantis podía ser algo más que una forma de amasar dinero podía ser un símbolo podía hacer que los sistemas colonizados fueran más seguros o difundir miedo en el corazón de aquellos que creen estar por encima de la ley sí, era una justiciera parece ser eh de aquellos que se creen intachables y lo que es más importante mantener los secretos a buen recaudo yo por mi parte me retiro no te intentes poner en contacto conmigo no me vas a encontrar tienes todo lo que necesites aquí la antigua mantis vale eh ya me había visto obligada a arrebatar vidas pero esta vez es la primera vez que lo he hecho como la mantis fue diferente tenía miedo pero por más pero más por decepcionar a la gente que por el propio combate en cierto momento la nave de la mantis la razor leaf estaba a año de luz de todas las demás y seguía volando bien y sin problemas pero está claro que necesito mejorar todo su interior básicamente eh el casco es lo más importante claro porque ahí está el símbolo porque ahí está el símbolo lo que simboliza la nave supongo no sé al final derroté a re rederir rederir no sé qué es eso supongo que lo celebrarán por las calles de la ciudad de Aquila no era más que escoria pero no puedo evitar pensar que trabajar como rastreadora es en el fondo trabajar como mercenaria no sé por qué la antigua mantis me eligió a mí pero prácticamente de todas las mantis eh ¿cómo? pero prácticamente todas las mantis se han hecho la misma pregunta ¿cuántas mantis ha habido? acerca de Lyon que es el madre mía que te has cargado tu hijo tía he estado viviendo luchando y saliendo adelante pero ahora solo puedo pensar en una cosa te queda un año de vida Dory ¿un año de vida? no hago más que darles vueltas eh huelo la consulta ¿cómo? es que hay cosas que no no sé a ver no hago más que darle vueltas huelo la consulta veo los ojos tristes del... ah vale perdón veo los ojos tristes del médico me vienen detalles a la cabeza en los momentos más inesperados eh me hacer verlo todo con perspectiva os digo que es que me cuesta leer pero me cago en todo es que encima hay una de fallos me hacer verlo o sea me hace verlo todo con perspectiva lo que es importante y lo que no lo más importante es elegir el sucesor adecuado y creo que que León o Lyon estaría a la altura le he decepcionado tanto he trabajado el trabajo siempre parecía tan estresante en honor a la verdad los canguros y los internados le educaron más que yo pero hay mucha grandeza en su interior ojalá él lo pudiera ver si no lo hubiera matado en cuanto llegue al sistema iré a hablar con mi abogado hay que ponerse manos a la obra estoy hoy estoy teniendo un buen día me siento tan normal pero voy por el mundo entero como si fuera una nube no sé si hay frases tan raras pues amiga siento decirte que que no que tu hijo no va a ser tu sucesor porque tus sistemas de seguridad se lo han ventilado traje especial de alianza de rastreadores ¿qué es esto? eso es de los la alianza de rastreadores es de los cazarcompensas ostras tú ojito 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 que casi 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 es mejor que el uff lo que pasa que el aspecto no me llama mucho pero porque hay sangre por todos lados tío no entiendo nada pero por todos lados eh a la leche si es una armadura pero es una mía tenía que haber venido antes seguramente esto a nivel bajo casco espacial de la mantis mochila de la mantis caza bestias reduce el daño infligen los animales bueno los enemigos alienígenas antiséptico y devolución podía ajustarse al nivel tío estas cosas filtro de oxígeno menos 25 el consumo aparejos 20 capacidad de carga mola incendiario 20 probabilidad de quemar a los atacantes cercanos el traje es un poco raro caza bestia reduce el daño infligen los enemigos alienígenas antiséptico también y reactivo probabilidad de desequilibrar a los atacantes vale me lo voy a llevar reclama la nave y obtiene más información oye Andres ya quieres ser la mantis tía tú quieres ser la mantis tienes toda mi atención guardaré todo lo que me des vale vale me parece estupendo Andres eh ostras que va a petar a pobre cabún todo dame este y dame este toma y toma ahora nos vamos al menú de esta muchacha y le decimos ponte este veis tenía puesto este oye no es tan malo ahora que lo veo eh no es tan malo no no es tan malo bueno solo voy a dejar a ella vale porque mi idea es es a ver es que de aspecto la verdad que no me gusta os voy a ser sincero si vamos a ponerle este llevaba este que malo un montón y vamos a ponerle este ahora creo que no se lo vamos a haber puesto verdad no hasta la próxima ahora eres la mantis Andrea ya sabes eres una justiciera madre mía vaya pedazo de pantalla tú estaba fuerte la señora o que porque madre de dios vaya pedazo mancuernas y vaya pedazo press de banca aquí trabajo aperitivo de algas voy petado de peso la señora los experimentos cofre tocho que es esto una bridge estaba modificada no yo ya tengo una de trescientos y pico de daño por ahí en la nave acta original de la ciudad de Oquila que es esto devuelve el acta toma ya que bueno uno de los libros para Alía vale para Alía que es la del museo ostras tú vaya pedazo venga vamos otra vez vale vamos a empezar por esta vamos a seguir con este vamos no era ostras era este lo que he visto no sé pero no tengo otra sí sí tengo otra vale ahora dónde me encajas tú tío aquí tú me encajas ahí y luego esta de aquí eso es líquidos iónicos neodimio en serio me lo voy a llevar porque son muy raros igual lo necesito para algo virulas no hay nada más por aquí no vale no quiero dejarme nada aquí dentro hay cosas pero no puedo abrirlo no se puede abrir esto de alguna manera no bueno pues ya está pues no se puede nuestro gozo en un pozo ah claro esa es la vale 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 esa es la zona que hemos pasado por encima espérate que hay más cosas madre mía madre mía tú control de tracción no no espérate no quiero no quiero yo eso será para subir la nave fuera déjame que cotille estas cosas esto es muy banda tío que me encanta aquí es donde se ponía en plan alfred tráeme un café que es esto registro de seguridad a ver entrañas dañadas irrecuperables explosiones detectadas medida de defensa fallo del ordenador principal seguridad desactivada no sé qué es esto proceso tierra quemada es como que se hubieran borrado todos los datos yo también quiero estar preparada para cualquier situación pero hay límites prácticos ya se está refiriendo a que hubo espectado de equipo ya amiga pero que le vamos a hacer mírame como esto no da igual estos son armeros no sé la verdad que no sé si podremos utilizar esto de base molaría un montonaco puedo ver la nave antes de sacarla al exterior vale de momento no veo no está abierta no no está abierta no veo ningún módulo raro quiero decir reconozco todos los módulos que tiene igual el interior lo que es distinto no lo sé pero bueno a ver una nave gratis sabéis dios que me muero por el peso vamos a sacarla al exterior entonces madre mía los hidráulicos esos hay que engrasarlos un poco hemos visto un ascensor es que es grande el nariz es el sitio este si el ascensor ¿qué te quedas? ala que llevamos una hora y media casi de vídeo me cago en todo no me he dado cuenta dios mío siempre me pasa igual abrir puerta por favor aquí ya estoy obviamente ya sé que voy petao vamos a ver la nave Andrea a ver si merece la pena la verdad la verdad que la misión está bastante chula que me muero hola 2000 créditos 200 de experiencia una luz en la oscuridad es la que se me ha puesto y esa cual es ah igual le podemos contar la no de igual le podemos contar la historia de la mantis mira Andrea es la mantis vale ya os digo parece bastante normalita vamos a ver que tiene dentro roja aguda roja aguda roja aguda roja aguda rizón ostras igual esa escalera ahí igual esa escalera ahí está un poco eh aquí hay que meter mano esto es la cama esto es la cama esto es la cama ya está muy chiquitita la nave la verdad es muy pequeñita muy pequeñita ¿dónde está? aquí no tiene nada la verdad vale vale bueno está curiosa porque está bastante curiosa eh no no si tiene más cosas esta nave si si tiene más cosas espera 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 tiene que tener una manera de subir arriba igual he pasado por delante cuando he dicho lo de la escalera ¿no? esa escalera subía para arriba ¿verdad? efectivamente efectivamente una armería obviamente un justiciero pues tiene que tener una armería ¿qué tienes aquí? hola hola tú ya ya lo sé ya lo sé mira una más curiosa me la llevo también me la llevo también todo todo me la voy a llevar ahí va pero ¿para qué quería esta mujer un casco? si ya tenía su disfraz me lo llevo todo ¿qué es eso? es la misma que tengo yo ni de coña ¿no? otra estaba esperando a ver si leía lo que era ahí va mira no una sino dos esta mujer era una mujer lista madre mía me voy a romper la espalda a ver pero esto esto es distinto al que tengo yo yo tengo este ¿no? mi arma es un mac pulse y lo que hemos encontrado es un max max gear o algo así y es otro rifle tío este debe ser más de sí 300 de cadencia la madre que me parió bueno vale madre mía madre mía madre mía vale pues nada otra nave que se va para la colección esta es la salida sí otra nave que se va para la colección la vamos a dejar por aquí porque tendré que hacer limpieza de inventario tendré que meter cosas igual en esta nave no caben porque esta nave tendrá poca capacidad de carga nada más que hemos visto una pequeña bodega detrás pero bueno espero que os haya gustado se ha alargado más el a ver es que no me doy cuenta y eso bueno en parte porque eso es que me lo estoy pasando bien sinceramente pero ostras a vuelta salió un vídeo de una hora y media curiosa misión muchísimas gracias por insistirme en en estas misiones os lo agradezco y sobre todo sin spoiler porque me lo dijisteis oye el amante oye el amante efectivamente si conocéis más misiones así secundarias escondidillas o que ya tengamos empezadas que merezcan la pena ver mientras que vamos avanzando y hagamos un poquito de hincapié en ellas no dudéis en decírmelo eso sí por favor como hasta ahora sin spoiler de acuerdo y nada más que muchísimas gracias como siempre por acompañarme y como digo siempre comentarios lo que queráis like si os ha gustado dislike si no suscribiros que es gratis si no lo estáis y nos vemos en el siguiente capítulo cuidaos mucho adiós y nos vemos y nos vemos Gracias.